¡Muy buenas a todos! Soy GroninGain y bienvenidos a un nuevo video más de SEMEN DE LISING GRAN CROSS El video de hoy chicos trae un imen y menos que el update de arrepentimiento del día 10 de enero Ya vamos por la segunda semana de enero, se me está haciendo bastante rápido enero Lo cual es bastante, pero que bastante extraño porque enero normalmente es como el mes más pesado del año Por lo menos para mi es el mes más pesado del año Porque es como el mes en el que vuelves de vacaciones, el mes en el que empiezan las clases de nuevo El mes en el que tienes exámenes, el mes en el que se acaban los regalos El mes en el que, bueno, digamos que va todo un poco así, ¿no? Pero chicos, no pasa nada, full positivos y bueno, digamos que ya queda menos para que al fin y al cabo termine este mes, ¿no? O sea, ya os digo, se me ha pasado la primera semana volando Supongo que es porque ha sido la semana así de reyes, de fiesta y tal Y ahora pues entramos en la segunda semana y ya queda poco, ya quedarían dos semanas Y vamos pronto, poco a poco, en cuanto a Grand Cross, queda poco para lo tocho, ¿vale? Para que se venga algo bastante, pero bastante tocho Y para los que jugáis, por ejemplo, a otros gachas, también por enero En versiones japonesas también suele pasar bastantes cosillas Así que, sin más, vamos a darle caña ya de ya al vídeo Pero antes de empezar, me encantaría que dejaseis un pedazo de like y un pedazo de suscripción Que siempre os agradezco por ir dando mi juego al canal Muchísimo, de verdad que sí chicos, además podéis suscribiros Que sé que muchos de los que me veis no estáis suscritos Así que suscribíos, que no cuesta absolutamente nada de nada Y os agradezco muchísimo que apoye tanto mi juego al canal También muchísimo, de verdad que sí chicos A ver si podemos llegar prontico a los 10.000 suscriptores Aunque todavía queda bastante Pero al fin y al cabo, con todo vuestro apoyo y ayuda Se puede llegar fácil, ¿no? Sin más de la acción, vamos a darle caña ya de ya al vídeo Recuerdo que tenéis discos y redes sociales por aquí abajo en la descripción Por si os interesa hablar conmigo, está hablando de mi contenido Que diré vuestra Summon y demás cosillas También deciros que, nada, que me gustaría saber Cómo os ha ido a vosotros, o cómo lleváis este mes de enero Cómo lleváis el mes, que no os lo he preguntado al principio Y era quien quería preguntarlo, por eso lo he sacado del tema de más Y nada más, ahora sí que sí, vamos con el contenido Dice, nuevos contenidos Contenidos, perdón, nuevas states de la torre de los desafíos Dice, han añadido los pisos de 13 al 15 13, 14 y 15, es decir, 3 nuevos pisos Los cuales, perdón, implican nuevas recompensas Que vienen muy, pero que muy guay En el piso número 13 se pueden conseguir 5 pendientes de SSR 5 sobres de esto para tener la opción de sacar cartas SSR Y una carta de artilugio de estas de matrona Lo cual, pues, no sé para qué servir ahora mismo Pero una carta que nos dan de gratis Así que lo que nos den gratis no lo vamos a rechazar Luego tenemos que en el piso 14 nos dan El piso 14 es el mejor de los que han metido 30 diamantes y dos, me... Iba a decir dos pendientes Y dos tickets de SSR del banner este Donde están todos los SSRs Ariel, Tarmiel, Lucía, Chandler, Arturo Excalibur Y demás SSRs, ¿no? Ya sabéis a qué banner me refiero Y luego tenemos, em... Lo que vendría siendo Esto para mejorar los atuendos, skins O como queráis llamarlo Lo cual viene muy, porque muy bien 50 de cada uno Más un millón de oro Oye, pues ni tan malo Aunque mejorar un aspecto UR al 100% Cuesta un millón 500 mil de oro Pero bueno, al menos nos dan ese milloncito Que ya nos faltaría 500 mil de oro más Para llegar a mejorar ese atuendo UR al máximo Pero bueno, no está ni tan malo Y aparte para mejorar un atuendo al máximo Creo que hace falta un total de 30 No 50, pero oye, ni tan mal, ¿no? Nos dan 50 de cada uno Así que no nos vamos a quejar Ahora dice Cada etapa de la torre de los desafíos Presenta enemigos con exclusivos ocultos Para tu desafío Dice, piensa en varias estrategias Para conquistar la torre de pruebas Y luego tenemos por aquí La carta de Mercenari y Matrona Que se consigue en el piso número 13 Y la bonificación del conjunto de cartas de artefacto Que incluye esta carta Estará disponible en una actualización futura Es decir, que esta carta de Matrona Servirá para una nueva actualización Cuando salga y demás Pero por ahora no va a servir de mucho Así que bueno, por aquí estaría Luego tenemos el Hog Pass Y la tienda de... Bueno, la tienda del Hog Pass Por el intercambio de puntos Y demás cosillas, ¿no? Periodo de cambios Artilugios ilimitados Después del mantenimiento del 10 de Enero Es decir, aprovecha de esto Porque son cositas que son de edición limitada Por decirlo así Edición ilimitada Volverán tarde o temprano Aunque todavía estoy esperando Que vuelva la skin de Celdris World Festival de Cocinero Que todavía no ha vuelto Y no sé cuándo va a volver La verdad, necesito que vuelva ya de ya Porque es que Yo a Celdris World Festival Últimamente lo utilizo muchísimo La verdad, las cosas como son Y no está Así que es como Vale, ¿cuándo va a volver? Porque claro Cuando estaba No tenía Celdris O no tenía los puntos necesarios Para comprar la skin Y demás cosillas, ¿no? Y ahora solo están las skins estas De, bueno De Leite De... De Aestin Y de Meyelda Y entonces es como Vale Estas skins Leite la tengo Aestin también No las voy a comprar Porque no las utilizo Y a Meyelda Se la compraría Pero es que a Meyelda Tampoco la tengo Entonces es como Vale No podía comprar nada De la tienda O al menos Así guardo puntos Para lo que vendría siendo Las skins de Celdris Y alguna que otra skin Cuando la saquen En un futuro Y bueno Todas estas skins Que están aquí En la tienda Del Hawk Pass Por si no la tenéis Pues podéis comprarlas Con los puntos del Hawk Pass Valga la redundancia Yo ya la tengo De algunos que otros eventos Que se hicieron en su día Y básicamente Estas skins que vuelven Porque vuelven al juego Al fin y al cabo Son skins que estuvieron En su día En eventos Los cuales se podían Conseguir bastantes recompensas Y se podían conseguir Totalmente gratis No eran skins Que se pudiesen conseguir Tipo por diamantes O por algo del estilo Luego también tenemos Lo que vendría siendo Las recompensas Del Hawk Pass Por si os interesa Y queréis comprarlo Que vale un total De 9 euros Aquí en España No sé cuánto valdrá En Latinoamérica Tipo por sitios Como Perú Sitios como México No sé cuántos pesos Valdrán y demás Pero por ahí estaría O dólares No sé en qué moneda Lo compráis Luego también tendríamos Por aquí Porque a mí a veces También me pide Lo de dólar Por eso lo digo También tenemos Las recompensas Como decía 100.000 de oro Pociones de experiencia Bueno de experiencia De resistencia Componentes para mejorar Nuestras skins Pendientes SR Y luego tenemos El Bueno esto diría yo Que es lo gratis Vale Estas 10 recompensas De aquí son las Recompensas Que podemos conseguir Totalmente gratis Sin comprar Y luego lo de Extra rewards Del Del Hawk Pass Especial Pues básicamente Son las recompensas Aquí está Por algo tenemos Los diamantes 10 y 10 10 y 10 20 Y no hay 10 diamantes Más Normalmente suelen dar 30 diamantes Se me hace raro eso No sé a lo mejor Lo dice por aquí Más abajo Pero bueno Lo que decía Que este será El bono de las recompensas Al comprarlo Porque ya sabéis Que el Hawk Pass Os dan recompensas Tanto si no lo compráis Como si lo compráis Dice Compra el Hawk Pass Especial Para ganar Aún más recompensas Aún puedes ganar Recompensas Del liber normal Incluso si no compras El Hawk Pass Especial Lo que yo estaba diciendo Vaya Las recompensas Desaparecerán Cuando finalice El periodo del evento Y las recompensas No reclamadas No se pueden restaurar Lo típico Vaya Bono de compra consecutiva Sus puntos de bonificación Y puntos de fidelidad De las misiones Del Hawk Pass Se incrementarán Cada vez que compre Un Hawk Pass Especial De forma consecutiva Se acumula hasta 3 veces La bonificación consecutiva Se reiniciará Si no se compra El Hawk Pass Especial De forma consecutiva Es decir Que tienes que Es una forma de mantenerte Enganchado A comprar el Hawk Pass Yo si os soy sincero Nunca he comprado El Hawk Pass Y no creo que Lo vaya a hacer Nunca Porque no es una cosa Que me interese mucho Si que es verdad Que todo el tema De los puntos Para comprar el skin Y demás Está interesante Pero no creo Que lo vaya a hacer La verdad O sea Está guay Porque está guay Evidentemente Comprar skin Por puntos del Hawk Pass Pero No creo que me gaste 9 euros O así en esto Porque para eso Compro el pack semanal Que creo que me renta Mucho más Porque me trae Como 60 diamantes O así Esto solo trae 30 A ver Si que trae 30 diamantes Pero Trae muchas más Otras recompensas Si en eso estoy de acuerdo Pero es como Para eso prefiero Muchos más diamantes Antes que las otras recompensas Que la puedo conseguir Por eventos States O lo que sea Luego también tenemos Nuevos eventos Que es básicamente El evento de las aldeas De conseguir pendientes SSR SR SR Y R Y ya sabéis Conseguís Bueno Conseguís Intercambiáis Por un millón de oro Y ya tendríamos Todo el tema Del pendiente SSR SR Y R Y luego terminas Termina perdón Estos eventos De aquí Termina el step up De navideño De Liz Luego también se van Algunos que otros paquetes Lo cual pues bueno Por aquí estaría Y tenemos Dice Artículos limitados Del Hawk Pass Conjunto de disfraces Del chef del mes Vale Brin Gil Se va El conjunto Del chef O de Cheap De cocinera De lo que vendría siendo De Brin Gil O Brunilda La que es muy buena Personaje contra el pájaro Ese pues si Ese se va Así que aprovechadlo Si aún no lo habéis comprado Y este sería todo El tema del update Recuerdo chicos Que la torre esta Se va a reiniciar Por lo tanto Que significa Que toda la torre esta Se reinicie Pues que Consumando Todos los pisos Que han añadido Vale Que nos van a dar Un total de 30 Diamantes En el piso 14 Pues esos 30 Diamantes Se van a sumar A los diamantes De antes Es porque ya os digo Se va a restablecer La torre Desde el principio Por lo tanto Vamos a poder conseguir Los diamantes Del principio Así que son un total De 130 Diamantes Los que vamos a poder Conseguir el día De mañana Pasando todos los pisos Eso más Los eventos Y demás cosillas Que vamos a poder conseguir Durante la celebración Del Meliodas World Festival O Meliodas de los 3000 años O Meliodas Festival O Meliodas Dark Festival O Meliodas como queráis Llamarlo El nuevo Meliodas Vaya Así que 130 diamantes más Para asegurar al Meliodas Por si todavía no lo tenéis Para guardarlo Para comprar skins O para lo que sea Que viene muy Pero que muy bien O sea es que Me ha gustado bastante Que reinicien la torre Porque 130 diamantes Son unos diamantes Bastante gordos Más las recompensas Que sean de diamantes Más medallas De Super Awakened Más yunques Más martillos De Baizel Más infinidad De cosas Que se pueden conseguir El día de mañana ¿No? Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Que os haya informado Que es lo importante Cualquier tipo de duda Con gran coro En el vídeo en general Podéis comentármelo Por aquí abajo En los comentarios Que bueno Por ahí está Siempre os leo y demás Y nada más chicos Ahora sí que sí Podéis dejarme un pedazo De like Una pedazo de suscripción Que siempre os agradezco Podéis estar dando Mi igual canal Muchísimo De verdad que sí chicos Además sé que muchos De los que me veis No estáis suscritos Así que suscribíos Que no cuesta absolutamente Nada de nada Y sé que muchos de los Bueno veis mucho En mi vídeo Así que si os gusta Pues podéis suscribiros Al fin y al cabo Tenéis mis redes sociales Por aquí abajo en la descripción ArrobaGraningGame Tanto en Twitter como en Instagram Porque si queréis Que tire vuestra suma Hablar conmigo Están hablando de mi contenido Y demás cosillas Y nada más Diré que no tengo Nada más que decir Así que tenéis el Discord también Y ahora sí que sí chicos Un saludito Activad la campanita Para que YouTube Notifique de absolutamente todo Y absolutamente todo Mi contenido Que si no No me va a llegar la notificación Y nada más chicos Un saludito Y nos vemos En un siguiente vídeo Y más Asegúndeles Sin gran cross Un saludito chicos Adiós